El expresidente Hipólito Mejía, dijo que la situación que vive el país vecino, Haití no le concierne a la República Dominicana. Mejía expresó estar convencido de que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, va a intervenir en territorio haitiano. Un país tiene derecho a proteger a sus ciudadanos, yo estoy convencido de que las Naciones Unidas va a intervenir allá, no los americanos pero no hay otra alternativa, ojalá que sea pronto, expresó. Esas gente hay que dejarlas tranquilas, eso es problemas de ellos no de nosotros, nosotros no tenemos que echarnos este muerto arriba, indicó. Esa preocupación, sáquense la de la cabeza ustedes, afirmó. Con relación a los combustibles Mejía dijo que en eso, no se mete, es una decisión del Estado Dominicano, además el petróleo está en el mercado lo que es con el desorden que hay, hay problemas, apuntó. No hay otra alternativa para contrarrestar la crisis social y económica que atraviesa, indicó. Sostuvo que en el país no se sentirán los efectos contrarios de las bandas criminales haitianas, al tiempo que aseguró que se cuenta con una estructura militar. Cuando uno toca o habla del tema Haití, inmediatamente, en muchas personas, se posesiona la idea, ¿no? Se posiciona la idea, se ubica la idea de que uno está tomando una posición de un lado o del otro. Como si buscáramos los extremos con este tema y con este problema. Y queda en la mente y en la gente la idea de que usted tomó partida. Y como es un tema que concita tantas pasiones y tanto interés, se produce como una especie de parte agua, ¿no? De este lado y de este lado. Y miren, si usted analiza fríamente, sesudamente, el problema que implica tener una nación, hermana, amiga, amiga, al lado, en las condiciones que está Haití, con un deterioro progresivo que no cesa en todos los aspectos de la vida humana, institucional, es para preocuparse. Porque el ser humano trata de sobrevivir, trata de subsistir y de permanecer mientras tengan un hálito de existencia. Y allí hay entre 10 y medio, 11 millones de seres humanos en un estado de desesperación, de abandono, de desamparo, de violencia y de frustración, que no tiene comparación con nuestro continente. Es un verdadero dolor y drama humano el que viven los pobladores de Haití. Haití es un problema grande, grave y complejo para ellos y también para nosotros. Un hombre de la talla de Roberto Casá, al que nadie puede acusar de racista, de xenófobo, de que odianos, un historiador marxista, un hombre extremadamente ético, un tipo tan serio que quedó en la lista de los revolucionarios e intelectuales de izquierda que quedaron marcados después de la guerra y lo pusieron en una lista de los que no tenían visa para viajar a Estados Unidos y a otros países. Y yo tengo información de que él le fue a llevar su visa ya una vez. Un embajador, mire, ya nosotros consideramos, él le dijo, no, quédense con su visa, yo no necesito eso. Un hombre con una integridad y con una resiedumbre moral e intelectual incomparable. Y yo soy un seguidor de Casá desde los años de mis estudios de bachiller. El doctor Roberto Casá es un hombre con una integridad y con una probidad intelectual y humana incuestionable. Y él se ha referido al tema de Haití, no con el enfoque que le dan a alguna gente, con una connotación de rechazo, no, no, no. Él habla de qué significa un flujo migratorio permanente, descontrolado, constante, sin ningún tipo de control, regulación o miramiento o fiscalización jurídica, solo gente entrando, gente entrando, gente entrando. Y está claro, porque Roberto es un estudioso de la historia y particularmente de la historia occidental. Y este es un aspecto que entra en el análisis de la historia y de los fenómenos sociales. El derecho, el derecho, la regulación jurídica trata de ordenar el porvenir. El pensamiento estratégico anticipa el porvenir, es decir, trata de anticipar el porvenir. El intento de la historia es hacer una relectura del pasado, vinculándola a los factores del presente. El aparato institucional y jurídico intenta ordenar el porvenir y, repito, el pensamiento estratégico que se utiliza en estos análisis nos ayuda a intentar anticipar y prever a futuro. Y los temas sociales ameritan de ese abordaje. Esto no es una cuestión de pasión. Yo creo que seguramente sana cabe que uno pueda tener odio, rechazo, ni cosa parecida. Pero este pequeño país no va a soportar un flujo constante de gente desesperada que sale expulsada de su propia nación a venir a pernotar en la república sin ningún tipo de regulación, sin control. Señora, a veces sin un solo documento encima, la mayoría de las veces. Yo me pregunto y he analizado y he buscado y he googleado y he buscado mi libro de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Yo los reviso, reviso la historia de Roma que me encanta, los pueblos que rodearon todo aquel momento de la historia romana desde la república al imperio y su caída. Analizo la historia hispanoamericana, la emancipación. Yo soy devoto de Bolívar. Yo no he visto en la historia nuestra, en Occidente, yo no sé si ocurrió en otro lugar, en Occidente yo no he visto una historia que tenga la connotación humana y social de este problema que nosotros tenemos. Hoy es el 23% de los niños y las niñas que nacen en este país que se quedan aquí. Mañana será el 25, el 27, el 30, el 40, si esto no tiene una solución en Haití y en la República Dominicana. Nosotros, haciendo todo lo posible por aplicar nuestras leyes y los amigos y los países que tengan corazón y cerebro tratando de buscarle una solución de carácter internacional dentro del derecho a el desgarro que está viviendo Haití. Por lo tanto, yo hice un comentario y algunos amigos me escribieron, profesores de historia, de filosofía, y me escriben, miren, yo he aprendido en filosofía que la verdad puede doler y a veces puede ser fea, pero eso no le quita el peso que conlleva la realidad. Es decir, la verdad puede ser fea, no sonar bien, puede, incluso la verdad puede doler, pero no le quita un miligramo de la realidad que la verdad expresa. Y la realidad y la verdad es que los dominicanos no podemos resolverle el problema al pueblo haitiano, no podemos. Y no podemos porque no estamos en capacidad ni económica, ni política, ni social, ni siquiera histórica. No lo tenemos. Y esto amerita obligatoriamente que la gente tome conciencia de ello. No escoger la bandera del odio, de la repulsión, del resentimiento, del rechazo. No, 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 no. En un plano muy humano, en un plano demasiado humano, saber que nosotros estamos estando una situación que no va a tener solución y que a largo plazo es explosiva. Y yo no me refiero por los hechos delictivos que de manera particular se producen y que son preocupantes y afectan. Yo estoy hablando, señores, de una cantidad innombrable de seres humanos que vienen, que vendrán y que continuará en aumento imparablemente si no hay una solución. Eso no lo ha resistido ninguna nación, ningún país, ninguna sociedad, ningún grupo humano sobre la tierra. Si alguien tiene un ejemplo que me lo diga. Si alguien tiene un ejemplo en la historia que haya ocurrido incluso en Asia, en Oceanía, dígamelo. No, mire, aquí ocurrió. Entonces yo le voy a decir, bueno, con sus características yo lo acepto. El otro aspecto es que los problemas sociales y humanos no son estáticos, no son de piedra. La dialética, el devenir, va planteando nuevos desafíos, nuevas incertidumbres, nuevos izagueos de la historia. Usted no puede ver siempre la cosa por un tubo. Esto es, ya, no, cambia. Hoy el modelo de desarrollo que estos países tienen, para mí es un modelo atomizante que degrada la cohesión social, que rompe el ligamen humano de la gente. El neoliberalismo a ultranza es obtura, rompe, le hace hueco a la convivencia de los de abajo sobre todo. Porque hay una sobrevivencia de que cada quien está en lo suyo para sobrevivir individualmente y el sujeto se considera ser el activo único y responsable de su propia existencia. Y no es así. La vida en sociedad no es así. Y el neoliberalismo estimula y propulsa esa visión fractal de la vida. Por eso la gente no se detiene a pensar colectivamente, a pensar social, cohesionadamente, de que hay temas que nos atañen a todo. Por ejemplo, la educación, el mismo problema migratorio. esta situación de los recursos naturales. Esos son temas que tienen que tener una conciencia colectiva y un nivel de compromiso social muy elevado al margen de cualquier valoración ideológica y política. Porque son temas fundamentales. Y estamos viviendo producto de este sistema una desfundamentalización de la vida en todos los órdenes. Es decir, los fundamentos se están rompiendo muchísimos aplates. ¡Gracias!